Perdóname Por todas esas cosas que pasaron Y que hoy al recordarlas me hacen daño Perdóname 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 Por esa inmadurez de mi cariño Que hizo comportarme como un niño Y huir de ti Desesperadamente Perdóname Si fui la nube que bañó tu cielo azul Por no saberte complacer a plenitud Perdóname 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 Sin el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción a ti llegar Para decirte amor Perdóname Perdóname Si fui la nube que bañó tu cielo azul Por no saberte complacer a plenitud Perdóname 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 Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción a ti llegar Para decirte amor Perdóname 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 Perdóname